Fortaleza le empató a Boca en el final en la bombonera en un partido insólito donde Boca debió golearlo. Hasta por el momento le dio un baile bárbaro al equipo de Boivoda, al equipo brasileño y en un descuido imperdonable para un Boca inmaduro. Un equipo verde, un equipo que desde hace rato viene estableciendo un modo de jugar con mucha predisposición para presionar, con bravura, con determinación, con búsqueda de ataque, con buenos valores, Zenón, Equi, sin embargo el equipo pagó demasiado caro la ingenuidad de ir a buscar un córner en el minuto 44, dejando en el relevo a Milton Delgado, a un chico que había reemplazado a Medina y a Paul Fernández, Paul Fernández que hoy se fue aplaudido, fíjense lo que son las cosas, un jugador que ha resistido y se va aplaudido porque en verdad hizo un buen partido para cubrir los huecos y las espaldas de Equi, de Medina, de Zenón, Zenón estaba jugando un partido determinante, filoso, ahora dos pecados demasiado capitales para Boca. El primero es ir a buscar un córner en el minuto 44 con los centrales, dejar a Milton Delgado para el relevo y terminaron Saralegui y el Equi Fernández corriendo a los delanteros de Fortaleza y el venezolano Andrade que corrió con ventaja, quedó detrás de la línea de la pelota, la pone arriba, nada que hacer para Chiquito Romero. Pero ya le había dado el partido a Boca un anuncio, un giro sobre Lema y una tapada de Chiquito Romero sobre un equipo que solamente llegó dos veces y que se lleva un exagerado premio de la bombonera y que lo deja a Boca sin la posibilidad de ser primero en el grupo, casi con seguridad diría. ¿Por qué casi con seguridad? Porque debía ir a Trinidense, que no tiene chances, que ya está fuera de carrera, ganarle a Fortaleza en Brasil y que Boca le gane aquí la semana que viene a Nacional de Potosí. Paga cara las consecuencias Boca de aquellos cuatro goles de Fortaleza en Brasil, pero sobre todo lo pierde hoy. Hoy tenía un partido para golear Boca. Fue un partido de alto vuelo de Boca que le faltó contundencia, le faltó determinación. Encima Cavani hace un golazo, un golazo que se gesta desde un taco y un caño de Zenón y un centro del Autaro Blanco, otro que había tenido un buen repertorio. Boca no estuvo contundente. En el primer tiempo había tenido un cabezazo de lema que dio en la cara de Kuzsevich del central chileno. Había tenido otra chance con Medina, de pie zurdo, poca determinación en Medina, algún remate de Zenón, un tiro de Merentiel tapado por Joao Ricardo con la palma por el arquero de Fortaleza. Esa es la del primer tiempo, pero en el segundo tiempo Boca tenía pase, precisión, un X Fernández que estaba jugando un partido estupendo, tanto como el de Zenón. Zenón, X y Paul Fernández hoy fueron las figuras de Boca. Hubo un centro del Autaro Blanco magnífico, cabeceado por Cavani. Cavani ya tiene 14 goles en Boca y 11 en este ciclo. Y Lautaro Blanco ya metió 7 centros que terminan siendo asistencias en este Boca. Que le faltó profundidad con la víncula por el costado derecho en el primer tiempo y que exploró mucho la banda izquierda con Lautaro Blanco. A Zenón no se le mostraron secuelas de esa sobrecarga que le impidió jugar con los tucumanos y que lo puso en duda para este partido porque volaba Zenón. Y en X cubría la pelota como en el potrero y Paul raspaba, recuperaba y salía jugando. Y los centrales no se complicaban. Figal fue reemplazado por una molestia por Dilolo en el segundo tiempo. Y el partido no anunciaba de ningún modo el empate de Fortaleza, más allá de ese descuido de Lema donde casi comete penal. Hay una jugada muy polémica en el primer tiempo donde lo tocan, hay puntos de contacto sobre el tobillo de Cavani. A Cavani le rompen el soquete, la media que está por debajo de esa media larga. Y el árbitro de mal partido, el árbitro Valenzuela, interpretó que no era penal, debió amonestarlo al víncula por segunda vez y tal vez debió expulsarlo, debió amonestarlo dos o tres veces a Pochettino, que jugó de regalo y no fue amonestado por una repetición de faltas que correspondían de amonestación, una muy clara sobreadvíncula en posición de ataque del lateral peruano. ¿Cómo entenderlo el semestre de este Boca? ¿Cómo entender a este Boca que juega un fútbol de alto vuelo, tal vez de un fútbol que no producía, hacía buen tiempo, que tenía dinamismo, que tenía buen repertorio, buena conexión, buena continuidad en su juego y sin embargo hoy no generó chances demasiado nítidas, no fue lo suficientemente contundente y paga las consecuencias por una distracción poco inteligente en un partido de Copa, dejando vivo a su rival y descuidando la retaguardia, la defensa, sabiendo que un despeje de Fortaleza iba a poner de cara el gol en desventaja numérica a los futbolistas de Boca en la contra. Fortaleza tiene 10, Boca tiene 8, Nacional de Potosí tiene 7 y Trinidense tiene 3. No tiene ninguna chance cuando juegue la próxima semana en el norte de Brasil. Ni siquiera hay manera con un empate de Fortaleza y con un triunfo de Boca porque habría una diferencia de gol mayúscula ahí, un más 6 del equipo de Juan Pablo Boivoda. Ahora, qué ver de Boca, qué le pasó a Medina que salió algo descompuesto. Termina lastimado Figal y termina lastimado Paul Fernández. Termina con un plantel corto porque fíjate que hacía pocos cambios el técnico de Boca porque tampoco confía demasiado en el recambio que tiene. Pone a Saralegui, pone a Milton Delgado, después puso en el final ya a Langoni luego del empate cuando Di Lolo tuvo un cabezazo por arriba del travesaño y pudo ser el gol de la agonía para Boca en el final. Inexplicable desde donde lo mires este Boca. Cuando jugaba mal ganaba, ahora que juega bien no puede ser rotundo y no puede ser contundente y tiene una estadística de seis remates al arco contra dos de su rival y no pudo ser lo suficientemente letal, decisivo. A Medina le falta apetito goleador. El equi no es un mediocampista que aporte gol. Zenón remató desde afuera. Merentiel tuvo en una contra creo que se apuró en soltarle la pelota a Equi porque lo dejó en posición adelantada la chance de rematarlo. Como tantas veces Boca pudo ser más eficaz que de buen juego esta vez tiene buen juego y le falta gol. La Marta corta para definir y para describir a este Boca que empieza a complicarse en la Copa Sudamericana. ¿Saben por qué? Porque Boca de ser segundo tendrá que jugar un repechaje con alguno de los terceros de la Copa Libertadores en plenos Juegos Olímpicos de París en pleno agosto cuando tal vez Boca no tenga por esa competencia y por la citación de Mascherano a Zenón al equi Fernández a Medina. Demasiadas bajas para un equipo que justamente está compuesto por los buenos niveles de estos sobre todo el de Zenón y el equi que son los pilares de este Boca del Medio. Hoy Medina decayó en su rendimiento Paul fue premiado por aplausos pero no le alcanzó y muchas veces como Boca valora el resultado hoy el resultado lo castiga. Castiga un buen juego tal vez les diría sin exagerar uno de los mejores partidos por rendimiento y por extensión a lo largo del partido de la era Martínez para este equipo Genaise presión a la pérdida de la pelota predisposición para ir al arrebato y recuperar toque descargas espacios amplitud no alcanzó ¿por qué? porque esto se mide por goles y el equipo no fue lo suficientemente rotundo y en un descuido fatal imperdonable para un equipo de el temple y de los valores que tiene muchos futbolistas de Boca tal vez le faltó caudillismo ahí le faltó cierta madurez a Boca no tenía a Paul que pudo haberse quedado en el relevo y quedaron demasiados pibes para ir a buscar la posible pérdida de Boca en ese correr en su favor en el minuto 44 ¿qué tienen que hacer los dos centrales de Boca yendo a cabecear y buscando el segundo en el minuto 44 cuando no se jugaba más? cuando no había más tiempo y cuando el rival podía ocurrir podía tener lo que tuvo un exagerado premio con esa contra y con el gol de Andrade los leo aquí abajo amigos ha empatado Boca en la bombonera frente a Fortaleza Fortaleza se lo empató en el final y relega una enorme chance de ser primero en su grupo y de depender de sí mismo en esta copa sudamericana los leo si gusta este video pulgar para arriba por supuesto abrazo y y y y y y y y